Grandes noticias para XRP. El CEO de Abhold nos explica que Ripple va a estar moviendo 5.000 millones de dólares en pagos anualmente mediante el corredor de pagos de Abhold. Abhold ha sido el último con el cual nos hemos asociado. Ya contamos con la presencia en Vistam y Bitso como colaboradores dentro del ODL, On Demand Liquidity. Y ahora mismo tenemos este nuevo corredor de pagos. Bueno, ahora no. Nos hemos asociado hace unos días, hace unas semanas. Y este es Abhold. Fijaros conmigo en esta noticia. Creo que es muy importante. Bueno, creo que es importantísima porque estamos hablando ya de datos que nos concreta el propio director ejecutivo de Abhold. 5.000 millones de dólares en pagos anualmente. Una barbaridad. Esto solamente con Abhold. Voltearos cuenta de que aún vienen muchas cosas por el camino con la norma ISO 2022, desafiando a SWIFT. Y vienen muchas cosas importantes por el camino. El acuerdo, el ETF, el ETP de XRP, como hemos hablado hasta mañana, que se va a lanzar en Europa para diciembre, para el mes que viene. Dentro de una semana ya podríamos tener el ETP, el producto cotizado en bolsa. Vienen muchas cosas, chicos, por el camino. Y creo que no es un mal momento para desaprovechar esta información. Hay que estar atento a todo para saber en qué camino estamos yendo. Y estamos yendo bastante bien porque ahora mismo el precio del token de XRP, fíjate cómo está tanteando la marca de los 62 centavos. Está muy cerca, los 61.84 en este instante. Y si aumentamos a los 62, es posible que tengamos ese cambio de tendencia dentro del gráfico de XRP. Quiere decir que podríamos marcar nuevamente una tendencia de recuperación y marcharnos hacia los 80 centavos. Así que nada, chicos, antes de arrancar con este nuevo vídeo, seré nuevo en el canal. Te animo a que te suscribas y que actives todas las campanitas para que no te pierdas ninguna novedad. Somos los primeros en informarte sobre las noticias del token de XRP. Te animo a que dejes tu like en este nuevo vídeo y abajo en los comentarios cualquier comentario con el hashtag XRP. Ahora bien, dice el CEO de Uphold detalla el papel de Uphold como proveedor de liquidez de Ripple para procesar 5.000 millones de dólares en pagos anualmente. Dice Simon, director ejecutivo del intercambio estadounidense ProXRP Uphold. Dice ProXRP porque este exchange, el mayor holding que tiene es en tokens de XRP. Dice, ha compartido sus ideas sobre la reciente asociación de Uphold con Ripple que tiene como objetivo transformar el panorama de los pagos transfronterizos. O sea, se refiere a Ripple, ¿no? Que viene a solucionar esos pagos transfronterizos. Un desafío a día de hoy, ¿no? Para todos los bancos. No solamente bancos privados o públicos, sino también los bancos centrales de cada país. Muchos países ya están corriendo para lanzar su propia CBDC, la divisa digital de cada país. En Europa, pues tenemos el euro que según Christine Lagarde para el 2024 ya va a haber bastante avance dentro de Europa en cuanto a la CBDC, ¿vale? El euro digital es el futuro. Al principio no te están obligando a que utilices el euro digital porque según Christine Lagarde se va a poder utilizar el efectivo, el cash o el euro digital. Pero ya os digo, esto como todo, al principio te dan esa posibilidad. Luego ya os te van quitando el efectivo y van dejando solamente la CBDC y eso le viene bien a Ripple. Si al final somos escogidos como blockchain para desarrollar la CBDC del euro digital. Fíjate, dice UpholdNow es un nodo en la red de proveedores de liquidez de Ripple. ¿Vale? Dice, Simon explicó por primera vez que Ripple Payments, el producto de pago de Ripple, ofrece una solución vital para las empresas internacionales que buscan transferencias de fondos transfronterizos eficientes. Eficientes, rápidas y poco costosas porque XRP Ledger procesa mucho en tan poco tiempo, es muy escalable. Por lo tanto, tenemos un aumento en la potencia de transacciones o la capacidad de transacciones a un costo más bajo. Dice, señaló que Ripple resuelve los desafíos del movimiento global de fondos utilizando XRP. XRP se usa como moneda puente. Como ya se ha explicado en muchas ocasiones, os lo vuelvo a aplicar a este nuevo vídeo. Tenemos dos bancos, uno en España, por ejemplo, y otro en Estados Unidos. Entonces, el banco español compra con euros el XRP como moneda puente, ¿no? Lo compra, entonces se lo manda al banco del destinatario, que es el estadounidense. Y el estadounidense lo que hace es vender el token de XRP contra el dólar estadounidense y ya definitivamente le entrega los fondos al cliente estadounidense o, en este caso, el destinatario, ¿vale? Al americano. Así como funciona el sistema de pagos que utiliza el token de XRP como moneda puente. Dice, la función principal de Uphold dentro de este ecosistema es convertir criptomonedas en monedas fiduciarias y facilitar pagos fluidos. Entonces, Uphold lo que hace es ser ese proveedor de liquidez, el que te está dando XRP a cambio de euros y cuando llega al destinatario te está dando los dólares por los XRP como un intermediario. Dice, es importante destacar que McLaren afirmó que Uphold operará como una entidad regulada cubriendo corredores en el Reino Unido, Europa y Estados Unidos inicialmente con planes de expandirse a Brasil el próximo año. O sea, que daros cuenta de que Uphold se va a expandir por prácticamente todo el mundo. Entonces, nos viene bien. ¿Por qué? Porque así de esta forma, Ripple también puede ofrecer pagos en prácticamente todo el mundo. Como estamos viendo aquí, primero vamos a estar en Europa, en el Reino Unido, en Estados Unidos, pero luego tenemos planes de expansión hacia Brasil y próximamente en más países. Así que el Ripple Payments o la forma de pago o la solución de pagos de Ripple no va a estar solamente disponible para una cierta región del mundo, sino para todo, prácticamente todo el mundo. Y esto es gradual. Esto no es coger, decir, venga, pues empiezo a ofrecer mis pagos a las voluntadistas a todo el mundo. No, empiezas una zona y poco a poco te vas expandiendo, ¿no? Y es lo que está haciendo ahora mismo Ripple, ¿vale? Empezar por una zona y luego ya poco a poco nos vamos yendo por más países. Y de momento tenemos tres corredores, Uphold, Bitso y Vistar, pero probablemente van a venir más. O sea, no preocupe porque van a venir más. Vamos a ir ampliando esa red de corredores de pago y cuanto más, pues más zonas podemos, más zonas geográficas me refiero, podremos cubrir y más pagos podemos cubrir. A ver si aquí tenemos ese dato en el cual nos dice los 5.000, ¿vale? Dice, la colaboración Uphold-Ripple podría procesar 5.000 millones de dólares al año. Dice, además, el presentador preguntó sobre los volúmenes previstos que Uphold prevé procesar en colaboración con Ripple. McLaren dice, señaló que la empresa no tiene pronósticos precisos, pero indicó una expectativa anual inicial de alrededor 5.000 millones de dólares. Dice, además, enfatizó el potencial de volúmenes significativos mayores, especialmente con la maduración de la claridad regulatoria en ciertas partes del mundo. Vale, quiere decir que esas transacciones van a ser grandes, o sea, no van a ser transacciones de 1.000 dólares o 2.000, van a ser millones los que se mueven a través del corredor de pagos de Uphold. Así que, bueno, aquí tenemos datos interesantes que además nos los da el propio CEO de Uphold y creo que no hay nada de ahí más que lo pueda saber mejor que él y son datos interesantes. 5.000 millones de dólares al año y esto es el inicio, ¿vale? Darle unos años de aquí hasta el 2030 que esté todo bien ya establecido. XRP con su claridad legal al 100%, que todo el mundo lo puede utilizar sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de temor. Y ya os digo yo que el precio no debería estar donde está ahora mismo. El precio ahora mismo yo creo que es un precio muy barato para lo que es XRP, que es sostenible, barato, sostenible, es rápido, eficiente, si es que lo tiene todo, ¿vale? Y encima barato, como hemos dicho antes. Entonces, nada chicos, espero que os haya gustado este vídeo, os ha gustado, dejaros un like, suscribiros a este canal para que no os perdáis ninguna, la verdad, y nos vemos en el siguiente vídeo.